No, no he logrado olvidarte, y me duele bastante Saber que te he sido, por otro camino Yo sé, que te encuentras con otro, y que te has olvidado Para siempre en mí, sé que ya te perdí Solo espero, que no regreses, arrepentida a buscarme Porque sé, que si regresaría, yo te perdonaría Y tú te aprovecharías, por el que sabes que te quiero Sabes que daría mi vida, por mi tenerte junto a mí Por eso sería mejor, decirte adiós Yo sé, que te encuentras con otro, y que te has olvidado Para siempre en mí, sé que ya te perdí Solo espero, que no regreses, arrepentida a buscarme Porque sé, que si regresaría, yo te perdonaría Y tú te aprovecharías, por el que sabes que te quiero Sabes que daría mi vida, por el tenerte junto a mí Y tú te aprovecharías, por el que sabes que te quiero Sabes que daría mi vida, por el tenerte junto a mí Por eso sería mejor, decirte adiós Decirte adiós Decirte adiós Decirte adiós decirle adiós.